bueno estamos en la plaza de voto donde vamos a realizar el sorteo de enjoypia que hicimos a través del facebook donde ustedes pusieron compartir y me gusta en nuestra página vamos a sacar el primer nombre que va a ser el ganador del segundo premio y el primer ganador es patricia fernanda carrizo y en patricia te ganaste un mes de entrenamiento gratis con nosotros vamos a saber ahora quién es el ganador del primer premio liliana schwarz felicidad de liliana te ganaste un mes de entrenamiento para dos personas con nosotros en cualquiera de nuestros vídeos bueno del joypica queremos agradecer a todos por haber participado esperamos seguir en contacto